Fidel Castro, líder histórico de la revolución cubana, hombre de destacados ideales y combatiente ejemplar. Hoy 13 de agosto, TVS y todo el pueblo venezolano conmemoramos su natalicio número 89. Toda una vida de incansable lucha que con su extraordinario genio, valentía y moral a toda prueba, ha sabido conducir invariablemente a todo su pueblo hacia la victoria. Felicidades Fidel, viviremos y venceremos. Hay hombres que luchan hoy en día y son buenos, hay otros que luchan con años y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht